Música Hermano Puertas, crecí en un hogar que no me dio muy buen ejemplo, pero quiero honrar a mis padres. ¿Qué debo hacer? Porque es el mandamiento, es la orden del Señor. Tú no tienes culpa de la conducta de tus padres, pero sí tienes culpa de no obedecer a la palabra de Dios. Cumple con la parte tuya y el Señor te bendecirá.